La Fuerza Aérea de Colombia, acompañada de la de Estados Unidos, iniciaron ejercicios de entrenamiento militar con el objetivo de unificar lineamientos relacionados con técnicas, tácticas y procedimientos en el desarrollo de las operaciones militares. Para ser parte del Ejército Relámpago 6, seis aeronaves de superioridad aérea F-16 aterrizaron desde el pasado 1 de julio en el Comando Aéreo de Combate Nº 5 en el municipio de Río Negro en el departamento de Antioquia. Este ejercicio de interoperabilidad lo realizan bajo estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte e involucra a escuadrones de superioridad aérea y tripulaciones de las Fuerzas Aéreas de Colombia y Estados Unidos. La delegación colombiana participa con aeronaves Tafir para robustecer las capacidades y el dominio en el aire durante los siete días de entrenamientos que se llevan a cabo en los departamentos de Antioquia y Caldas, en la región conocida como el Magdalena Medio. Más información en el área. crest del sim.